con el evangelio de hoy que habrás sentido los evangelios de las tres últimas semanas yo decía tanta viña, tanta viña, tanto vino, tanto vino, ¿para qué será? y es que venía una boda, ahora lo entendemos, venía un gran banquete el Señor nos presenta hoy el reino de Dios, es decir, su relación con nosotros, su presencia en medio de nosotros su reinar en nuestra vida y en nuestro mundo como un gran banquete, como una fiesta, como una fiesta de bodas los cristianos no podemos ser seguidores de un muerto claro que la pasión de Cristo forma parte de nuestra vida claro que Cristo ha dicho que quien quiera seguirme, que se niega a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga claro que el sufrimiento forma parte indispensable de la vida de todo cristiano pero no por el sufrimiento en sí mismo sino porque por el amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo a través del sufrimiento, a través de la cruz por eso los cristianos siempre apuntamos hacia el cielo, siempre miramos a la resurrección siempre, incluso en medio de la cruz y del dolor, el Señor nos invita y nos empuja a entrar en este banquete de fiestas y lo escuchábamos ya profetizado en Isaías es muy bonito porque esta lectura que hemos escuchado y como primera lectura está entre las lecturas que se eligen para los entierros solo la leo algunas veces y solo con gente que sé que era profundamente cristiana y que podemos hablar de la muerte con el corazón puesto en una fiesta preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos fijaros como describe la situación no dice que simplemente, bueno, tranquilo que no pasarás hambre me encargaré de que algo tengas que echarte a la boca no, no el Señor quiere preparar para todos los pueblos, para todos sus hijos lo que quiere hacer Dios con la humanidad es preparar un festín de manjares suculentos un festín de vinos de solera manjares exquisitos, vinos refinados Señor, el amor de Dios es desbordante con la humanidad quiere arrancar las lágrimas de todos los ojos destruir la muerte para siempre esto es lo que significa el festín en el Evangelio en los Evangelios en los cuatro Evangelios hay muchos personajes incluido Jesús que aparecen llorando y cuando estudias un poquito esos pasajes te das cuenta que siempre que llora algo es porque alguien se ha muerto o va a morirse siempre el llanto, la tristeza profunda del corazón en el Evangelio está siempre relacionada con la muerte y Jesús cuando se encuentra con los que están llorando siempre dice la misma palabra no llores o cuando es el que llora su llanto desaparece por ejemplo cuando muere Lázaro ¿y por qué desaparece su llanto? ¿y por qué dice no llores? porque Jesús siempre que dice no llores a alguien que llora porque alguien se ha muerto es porque va a resucitar al muerto o lo ha resucitado no llores que yo soy la vida eterna no llores que la muerte no tiene la última palabra que el mal no tiene poder sobre mi creación no llores confía en mí déjame actuar porque yo te estoy llamando a vivir en este banquete muchas veces ¿cómo estás? bien o te lo cuento muchas veces usamos esa frase ¿verdad? o decimos ¿cómo estás? bien tirando vamos ahí a la marcheta ¿cómo estás? bien aguantando aguantando que con la que está cayendo pues mira aguantando los cristianos no estamos llamados a vivir así el Señor quiere llevarnos a esta fiesta a esta transformación completa de nuestro corazón y de nuestra vida que obviamente alcanzará su plenitud en el cielo porque solamente cuando experimentemos que Dios tiene poder sobre toda fuerza y todo signo del mal en nuestra vida podremos decir lo que dice hoy el final de la lectura aquí está nuestro Dios esperábamos en Él y nos ha salvado este es el Señor en quien esperamos celebremos y gocemos con su salvación así es como quiere Dios que puedas vivir con lo que hemos cantado y rezado en el Salmo preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume mi copa rebosa Dios se desborda Dios no mide su amor con una jeringuilla a ver hoy le tocan tres gotas una dos y tres ya tienen suficiente para sobrevivir no, no Dios se da a todo Él se desborda yo recuerdo una misa de confirmaciones en Jativa cuando yo era muy pequeño que mis hermanos y yo luego nos burlábamos mucho del cura que hizo la humilía pero la verdad es que pensándolo con los años tenía mucha razón la verdad es que lo hizo así un poco teatralizado y decía la Virgen María decía a su Hijo Jesús eres un derrochador eres un derrochador un derrochador de gracia pero es que Dios es así mi copa rebosa se desborda de amor nosotros muchas veces en nuestra relación con Dios vamos midiendo hasta dónde tengo que cumplir para no pecar qué línea no tengo que pasar es la típica frase de los jóvenes cuando comienzan a conocer al Señor y empiezan una relación de noviazgo don Pablo ¿hasta dónde puedo llegar? digo ¿a qué te refieres exactamente? ¿qué puedo hacer? y mira si vas a vivir tu noviazgo pensando qué puedo hacer qué no puedo hacer va a ser una angustia terrible pídele al Señor que te enseñe a amar Dios ¿sabes hasta dónde puedes llegar? hasta todo tienes que descubrir si tu vocación con este chico o con esta chica es darlo todo y para eso empieza ya a amar sin límites a entregarte sin límites a rezar por él sin límites a quererlo en sus defectos sin límites a conocerlo y darte a conocer sin límites ahí es donde tienes que llegar esa es la línea luego ya hablamos de cosas más concretas y entonces el Señor hoy está hablando en todo el tiempo en la primera lectura de abundancia en la segunda lectura mi copa rebosa San Pablo que dice sé vivir en pobreza y abundancia en hartura y en hambre en abundancia y privación luego dice ey esto que hicisteis en compartir conmigo mi Dios proveerá todas vuestras necesidades y se dice con magnificencia gana la banca así es como quiere el Señor relacionarse contigo yo a veces antes de la paz utilizo la fórmula que dice no antes de la paz no antes del Padre Nuestro que dice llenos de alegría porque somos hijos de Dios y pego así una repasada por las caras y a veces tengo que confesar lo que pienso tomare megua llenos de alegría llenos de alegría tampoco estamos a lo mejor es que no estamos viviendo como hijos de Dios y disfrutando de la vida eterna que Dios nos está regalando y nos quiere regalar ¿y por qué no podemos disfrutar de esto? pues entonces la clave viene en el Evangelio de hoy yo os invito a que podamos un poco desmenuzar juntos este Evangelio y pedir al Espíritu Santo que nos ayude porque al mismo tiempo que hay esta magnificencia de Dios este desbordamiento este derroche de su amor de su gracia para con nosotros hay una llamada hay dos llamadas fuertes a la conversión y en medio de este gran regalo de Dios que se actualiza y se adelanta en cada misa en cada comunión en cada eucaristía en cada oración en cada experiencia de iglesia en cada experiencia de amor también humana que tenemos hay un peligro y es el de ser un poco tontos el de estar distraídos el de despistarnos y no dejar a Dios ser Dios como Dios quiere ser con nosotros ¿bien? el reino de los cielos se parece a un rey ¿bien? ciertamente si vamos haciendo paralelismos este rey sería Dios Padre que celebraba la boda de su hijo fijaros la Biblia comienza con una boda Dios presenta a Dan y Eva y ellos se conocen se unen y les dice creced y multiplicados enchil la tierra por eso se unirá al hombre a su mujer dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer serán los dos una sola carne y la Biblia y la Biblia termina con una boda en el apocalipsis la boda del cordero con la ciudad santa que baja del cielo engalanada con una novia ¿quién es este hijo del rey? es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero se dirán en el apocalipsis nosotros decimos dichosos los invitados a la cena del señor la cena del señor es un banquete de bodas Cristo viene a desposar a su iglesia a amarla con una entrega total este es el hijo esta es la celebración por eso tiene sentido que hagamos fiesta dirá el profeta ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada a tu tierra se llamará mi favorita y tu tierra tendrá marido porque como un joven se desposa con su novia así te desposa el que te construyó en el corazón de todos nosotros hay un deseo profundo de ser amados del todo y para siempre hay un deseo de intimidad un matrimonio bien vivido es verdad que gusta esto pero decía San Juan Pablo II en el año 2000 a los jóvenes en Roma hasta en el matrimonio más encajado hay en el fondo un punto de insatisfacción porque la sed de amor esponsal de amor de esposo de esposa que hay en el corazón de cada uno de nosotros solo lo puedes hacer Jesucristo que es el esposo de nuestra alma que está celebrando este banquete de bodas y dice que envió a los convidados ¿quién eran los convidados? el pueblo elegido de Dios el pueblo al que el Señor le había prometido el Mesías a quien le había prometido derrochar su amor con él a quien le había dicho yo te desposaré en justicia y en derecho en amor en fidelidad el pueblo de Israel es el que está llamado a estas bodas pero dice que unos se fueron a sus asuntos y otros maltrataron a los enviados a los mensajeros como escuchábamos la semana pasada está hablando de cuántos profetas se ha enviado Dios a Israel y cuántos se envía también a nuestra vida y no escuchamos y rechazamos y nos entretenemos con tantas cosas Dios quiere darnos la vida eterna darnos vivir en plenitud pero nosotros lo que queremos es estar cómodos nosotros lo que nos apetece es hacer lo que nos plazca en cada momento no tener que obedecer a nadie ni siquiera a Dios ¿sabéis por qué muchas veces nos cuesta descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida? porque una de las condiciones para descubrir la voluntad de Dios es estar dispuesto a hacerla y como en el fondo muchas veces decimos uy, a ver si la descubro a ver si descubro que hay algo que cambiar en mi vida o que el Señor me empuja a algo más o me empuja a dar esos no sé cuántos mil euros que tengo en el banco o me empuja a dejar de vivir el pecado y tengo que hacerlo y entonces en el fondo no buscamos esta voluntad de Dios verdaderamente como estos que han sido enviados pues mirad el Señor te invita con gratuidad pero llega un momento donde ya no se puede decidir si aceptar la invitación o no aceptarla todos tenemos una fecha de caucidad Él quiere que empecemos a vivir en esta tierra ya al cielo con Él y va a luchar para que compartamos con Él el cielo toda la eternidad hasta el último instante de nuestra vida hasta el último suspiro hasta el último latido de tu corazón el Señor va a luchar pero siempre te va a dejar libre es una invitación puede ser una invitación encarecida pero nunca será una obligación necesitas responder al amor y entonces cuando los judíos no responden dicen después de de todo esto acabaron con aquellos asesinos perdieron fuera de la ciudad está ya adelantando San Mateo la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo dijo la boda está preparada pero los convidados no se la merecían y mirad muy atentos para que no nos confundamos id a los cruces del camino y a todos los que encontréis llamadlos a la boda ¿os suena esto? id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocimiento de la verdad id y a todos los que encontréis invitadlos a la boda a todos los cristianos no estamos llamados a pescar con caña los pescadores de hombres pescan con red anunciando el Evangelio siendo testigos valientes y humildes en medio del mundo a todos los que os encontréis y entonces es impresionante porque dice salieron a los caminos reunieron a todos malos y buenos ostras como que malos y buenos pero yo no estaba aquí porque era bueno pero esto de ser cristiano no consistía en ser bueno pero entonces porque ese también a todos malos y buenos cuando anunciamos el Evangelio no pedimos a la gente el carnet de identidad ni pedimos el historial de sus pecados llamaron a todos a todos no eres tú para juzgar no eres quién no conoces tú el corazón de ningún hombre de ninguna mujer cuántas veces juzgamos y prejuzgamos y señalamos os digo una cosa cuánta gente ha entrado en esta parroquia chavales con problemas de drogas gente que es mendiga mujeres en la prostitución y al salir de la primera misa que han entrado pero a lo mejor nos hemos encontrado y dicho mira yo tengo misa ven y después hablamos Pablo es que la gente me miraba mucho me he sentido muy incómodo me he sentido muy incómoda yo no voy a volver a rezar ahí llamaron a todos malos y buenos y entonces ahora bien los reyes cuando invitaban a una boda cuando votaban a una fiesta a una gran celebración con la invitación enviaban el traje y si no a la entrada del banquete había trajes de fiesta para que la gente se los pudiera poner los invitados que llegaban de lejos de caminos tal no tenían que llevar sino que por eso dice que cuando el rey empieza a saludar ve a uno que no lleva traje de fiesta y le dice ¿cómo has entrado aquí? fijaros la palabra que utiliza amigo ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? no contesto allí será el llanto y el rechenar de dientes muchos son los llamados pero pocos los elegidos amigo ¿cómo has entrado aquí? que la primera llamada a la conversión es esto que hace a los que rechazan la invitación que podemos ser tú y yo la segunda llamada a la conversión es en la evangelización llamar a todos malos y buenos y descubrir que nosotros no estamos aquí porque hayamos sido muy buenos sino porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros la tercera llamada a la conversión es cuidado que el Señor te ha regalado un traje de fiesta para vivir en esta fiesta ¿cuál es el traje de fiesta? si habéis estado en algún bautizo últimamente después de bautizar al niño se coge una vestidura blanca una capita pequeña y se le dice recibe esta vestidura de cristiano ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos consérvala sin mancha hasta la vida eterna ¿cuál es el vestido de fiesta del cristiano? muy sencillo la gracia de Dios algo que se te ha dado gratuitamente por tu bautismo estás llamado a vivir siempre en la gracia de Dios y si la pierdes a recuperarla en la confesión alimentarla en la eucaristía en la oración hemos perdido esto de vivir en la gracia de Dios como concepto y no lo hemos transmitido a las siguientes generaciones no podemos permitirnos como cristianos vivir un instante de nuestra vida un día de nuestra vida sin la gracia de Dios habiéndola rechazado ¿cómo se rechaza la gracia de Dios? cuando cometo un pecado mortal cuando cometo un pecado grave cuando me presento en la fiesta en la eucaristía sin haberme confesado en un año en dos años en tres años sin haber ido a misa a lo mejor este verano un domingo dos domingos tres, cinco habiéndole gritado a mi marido como un joven habiéndolo despreciado o habiéndolo insultado y luego poniéndome a la fila de la comunión amigo ¿te puede decir el Señor cuando te acercas a comulgar cuando te niegas a confesarte a pedir perdón por tus pegados a reconocer tu pobreza y tu suciedad amigo ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? si lo he preparado todo he matado de reses cebadas he salido a los caminos te he encontrado no te he preguntado si eras malo o bueno te he invitado al festín de manjares suculentos de vinos de solera te he querido hacer participar de esta fiesta te he regalado el vestido de fiesta ¿por qué no te lo has puesto? no quieres vivir la fiesta pues si no quieres vivir la fiesta sal fuera de la fiesta si no quieres estar aquí yo no te obligo pero no vivas una mentira hay gente a veces cuando doy los avisos de la comunión y recuerdo que hay que creer en dios que hay que creer en jesús que jesús está en la eucaristía para convocar que hay que haberse confesado al menos en el último año si he cometido un pecado grave que hay que haber vivido la misa de todos los domingos etc hay gente después que a la puerta me dice no me parece bien eso que has dicho digo yo díselo a la iglesia que lo dice en el catecismo y en el código de derecho carónico amigo ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de fiesta? recuerdo una mujer para descanse que me dice es que vosotros no dejáis a mi hijo comulgar y yo decía no 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 tu mujer no comulga porque no quiere si él quiere comulgar tiene los medios para vivir en comunión con dios yo lo que le digo es si no quieres vivir con dios no hagas una mentira comulgando que es peor si quieres poner tu vida en comunión con jesús con todo lo que él te regala que te lo hace gratis entonces acércate a la comunión pero no vivas una mentira que te va a romper que es un pecado todavía más grave no vengas en el traje de fiesta o por lo menos deja que el señor te vaya revistiendo de su gracia pidamos en esta mañana al señor que nos haga vivir en la fiesta en la alegría de ser hijos de dios creados y amados por el padre redimidos por jesucristo habitados en el espíritu santo que podamos entrar en el gozo del banquete de nuestro señor y si en nuestra vida cristiana nos falta la alegría profunda del corazón si en nuestra parroquia falta la alegría profunda de la alabanza a dios de la bendición de la fiesta de bodas preguntémonos por qué pidamos al señor que nos ilumine y que nos convierta para que podamos gozar de su salvación que así sea y que, pues, que fue la porción de su salvación y montañ y luego a partir de su salvación que así sea está de su salvación de su salvación que así sea que así sea que así sea y el amor